¿Qué es la investigación en matemáticas? Yo he llegado a la investigación en matemáticas gracias a mi gusto personal por las matemáticas y a la motivación de mucha gente. Desde pequeña siempre me gustaron las matemáticas, para mí resolver problemas era una forma de juego y siempre era algo ligado a la diversión. Entonces, posteriormente también descubrí que las matemáticas servían para describir los fenómenos de la naturaleza y me llamó mucho la atención cómo era esto y quería aprender más. Y esto fue lo que finalmente me condujo no a estudiar matemáticas, sino física. Pero durante la carrera es cierto que este gusto por las matemáticas fue predominante y esto ligado a que pude colaborar con profesores en el área de la física matemática, que pude participar en escuelas organizadas en el ICMAT para introducción a la investigación, que me abrieron un gran campo de desconocimiento, pero a la vez que quería ir cubriéndonos sobre las matemáticas, pues fue lo que finalmente me condujo aquí. En una de estas escuelas, con una beca, comencé un pequeño proyecto con el que ahora es mi director y finalmente fue muy natural al terminar la carrera pues la opción de realizar el doctorado en matemáticas y junto con él. Gracias. 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 Gracias.